¡Aplausos! ... al partido. Se logra meter por la banda. No pasa nada, sacan desde el fondo. Buena pelota por la banda. Llega cortando bien y recupera. se viene el saque de manos james para la pelota a la que parece que va a llegar fuerte pero bajo si esto termina mal si esto termina mal a la arquera se lo van a comer vivo pierden el balón ahí se viene lo va a tener con él con él hernández ahí van buscando el costado y ahora entra por la banda ah 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 Gracias.